Que tengan, ya te digo, una oferta complementaria bastante completa, porque entre el Carranza, el mercado que estamos inaugurando ahora, la barbacoa, el carnaval, tenemos opciones yo creo que para todos los gustos. Así que nada, esperamos que este fin de semana sea bastante bueno turísticamente y que todos disfrutemos de él. El mercado andalusí abre sus puertas este largo fin de semana en el pópulo de Cádiz. Se sugiere a los visitantes iniciar el recorrido en la plaza de la Catedral. El paseo permitirá contemplar el trabajo de los 42 artesanos en sus talleres o en los puestos de venta de los más variados artículos, desde figuras, plantas ornamentales, complementos y amuletos dedicados al mundo de las hadas, a jabones de esnicerina, miel y otros productos naturales. Cerámica árabe, cuero y piel, ropa y calzado, arcilla, juguetes, hierbas medicinales, joyería y bisutería, pinturas, velas o incienso, entre otros objetos, estarán en esta exposición y a la venta también en las estrechas calles y plazuelas del pópulo. Se ofrecen además espectáculos de marabares con fuego y acróbatas, música y danza oriental con espacios dedicados a los más pequeños, que incluyen atracciones ecológicas, como el carrusel de sillas voladoras en madera y la ludoteca con juegos de habilidad e ingenio. Los puestos permanecerán abiertos al público viernes y sábado de 12 a 1 de la madrugada, el domingo hasta las 10 de la noche.